Porque nadie le tiene una venida de Cristo Jesús. Al poder de Jesús en esta hora, Cristo fue llevado al desierto. Para ser tentado por el diablo, Dios va a saber que Cristo tenía la capacidad, alabanza, de sobrepasar todos los obstáculos y todas las pruebas. Dios va a tener que llevar al desierto, seguro, de que tú no le vas a tener el negocio en el medio del proceso. Dios va a tener pruebas, sabiendo que tu fortaleza no me puede entretener ti, sino de él. Por eso dice la palabra que el primer paso que Cristo hace en el desierto es que hubo las 40, 10, 40 y no sé, sin comer nada. Humanamente hablando, esto es imposible, porque Dios te lleva a los lugares y a los terrenos donde aparente el hombre ya no puede llegar. Dios te lleva a la línea que dice que no pases de aquí, porque el día que pases de aquí, vas a pasar del humano a los sobrehumanos. Y cuando Cristo fuera 40, 10, 40 y no sé, sin comer, vino una necesidad. Dile a alguien, Satanás te va a atacar. Dile, Satanás te va a atacar. No cuando todo esté bien, cuando esté tu necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad. Alabanza, si el sexo, si la comida, si la ropa, si un trabajo, si cinco mil pesos los bolsillos. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero él te va a probar en tu necesidad. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, en medio de su necesidad, y que esta perra se convierta en paz. ¿Por qué Cristo le dice a, ¿por qué perdón, Satanás le dice a Cristo? Si tú eres hijo de Dios. Porque cuando tú sabes quién tú eres, Satanás querrá vendir a alabanza, cuestionar tu identidad en Dios. Y aquel que está definido, ¿quién tú eres? Es lamentable que muchas veces nos pasan 40 años, 50 años en el Evangelio, y nos pregunta, ¿quién tú eres tú? Despistado, con los pastores allá en Belén, mirando las estrellas. Con mucho respeto y altura, de lo que está a tu lado, tú, ¿quién eres? ¿Tú sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿De verdad tú crees que tú brindas este mundo, a comer arroz y suel y carne todos los días? ¿De verdad tú le vas a querer el sistema opresor, incrédulo, que nos hace la forma, la mentalidad eterna, y nos quiere humanizar la mentalidad, y limitarnos, para que no compramos el propósito de Dios en esta tierra? ¿Qué te dice? Tú viniste a este mundo a hacer carreras universitarias, graduarte, tener hijos, y morirte. Si la vida consiste en hacer crecer, reproducirte, lograr tus caprichos personales, no las metas de Dios, sino tus caprichos personales, y vuelve a morir, la vida es aburrida. La vida no tiene sazón cuando tú vives para ti mismo. La vida es abrida y sin color, cuando tú te vuelves egoísta, y crees que la vida que te vuelve a lo que es la malabanza, es para ir o la traerte a ti mismo. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Sabe por qué muchos de ustedes ven una mentalidad mediocre en miseria espiritual? ¿Qué aparentan ser felices en el público? ¿Por lo secreto? ¿Son miserables? Y son como niños, porque no saben su propósito en la vida. Porque no saben a qué nacieron en la tierra. Cuando tú sabes quién tú eres, prepárate a ser confrontado por el sistema opresor, y él te va a preguntar, si tú eres hijo de mí o de oso, y que la tierra se convierta en el para. Porque mucha gente cree que para que los demás sepan quiénes son ellos, ellos tienen que demostrar algo. Para yo preguntarte quién yo soy, yo no tengo que decirte nada de mí. ¿Tú no tienes el Espíritu Santo de Dios? ¿A él es el que te rebelde? ¿Tú no tienes el que rebequenda y soma la basura y el que discernimiento? Madre rusa. Cuando tú vives en el Espíritu, la gente no tiene que decirte quién es un ello. Mediante la atmósfera de gloria, en el Espíritu Santo me dio. Los Espíritus se conocen, porque existe un mundo espiritual. Y aunque yo nunca me he hundado con gente, lo mismo en el mundo físico, en el mundo espiritual, yo no conozco esas alabanzas. Y cuando lo veo, vuelvo y me la veo en la tierra. Yo digo yo, ¿cómo que lo conozco? Yo como que lo he visto. Tú no tienes que decirme nada de quién tú eres. Tú eres el Espíritu. Yo conozco de quién tú eres Dios. Lo que pasa es que hemos soltado el discernimiento espiritual. Cabecemos de discernimiento espiritual. Y por eso nosotros, como hombres de fe en un mundo de incrédulos, ¿sabe qué están haciendo los incrédulos? Que los incrédulos están tomando apariencia de hombres de fe y se están metiendo en el pueblo. Dile, iglesia, despierta, por favor. Dile, sal de la burbura evangélica, creyéndome que todo el mundo es bueno y que todo el mundo tiene tu corazón y que todo el mundo alabanza. Amas como tú amas. No es que te deje mañar el corazón. Es que te ha percibido. Es que te atento. Que cuando el mal venga a te engañaste, entonces tú no consientes con el mal. Y te confabora con la tiniebla. Ya no es para la barja. La prueba va a revelar a quien tú eres, porque a Jehová no le engaña a nadie. Judas quiso montar el teatro por tres años, pero vino la prueba de Jesucristo en Amin, la persecución y el sufrimiento por el Evangelio, porque ya no se está hablando de que hay que sufrir, ya no se está hablando de que hay que acabecer, ya no se está hablando de que como tú eres hijo de Dios en esta tierra, y quien le gobierne en este planeta solo es hijo del diablo, este mundo no te va a perdir, este mundo no te va a recibir, este mundo te va a odiar, este mundo te va a aborrecer, y si tú le caes bien a todo el mundo, y todo el mundo te aplaude, y todo el mundo te da pompa, es porque tú también te interesa a este mundo. Porque el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 36, a su nombre, acabamos de leerlo, hablando de los héroes de la fe, que esta gente, otros reprimentaron vituperios, azotes, y además de estos prisiones y cárceles, y fueron apebreados, aserrados, muertos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá y de acá para allá, cubriendo de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Los que son hombres de fe, el mundo no los merece. Este sistema opresor incrédulo, quiere meterte a su alma, para que tú dudes de la palabra de Jehová en tu vida. Satanás te calienta el horno, siete veces más a los acostumbrados, para que tú no la frenes en contra de tu Dios, y digas, si hay dolor de silbo a Jehová, ahora yo voy a servirle a los demonios, porque usted no se ha puesto a pensar, que cuando alabanza a Nabucodonosor, tiene un revisto, por el estatus que levantó, porque Nabucodonosor tiene un ego, y tiene una hambre de egolatría, quiere que lo adoren a él, y no quiere que nadie le dé gloria al Dios verdadero, ese es el dilema del diablo, el diablo quiere que tú lo adores, el diablo no quiere que tú te bebes la cerveza, él no quiere que tú forniques, él quiere que tú te botas delante de él, y digas, yo renuncio al reino, yo renuncio al cielo, yo te amo Satanás, sabía que el satanita, que le ove la santa y le dice, yo te amo Satanás, tú eres mi Dios, hay pobres de eso en esta hora, hay gente que ama al diablo. Escuchen, 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 había tres jóvenes, Abraham y Sallan el Nero, que eso no eran sus nombres, en Babilonia, la vocodosión se descambia, para adaptarlo a su sistema impresor, diabólico, satánico, porque siempre el mundo te llamará, como Dios no te llama, el mundo siempre querrá llamarte, de una manera, que Dios no te llama así, si no va a tener sectores misioneras, el mundo dice tú eres prostituta, si alabanza, no va a tener sectores profetas, el mundo dice tú eres drogadista, si el idioma dice, que tú eres pastor, el mundo dice un machetero, un delincuente, no se puede creer en él, hay pobres en eso en esta hora, Satanás siempre que habla cambiarte el nombre, pero qué bueno, que el nombre tuyo, no te lo pusen en la tierra, fue en el reino de los cielos, alabanza, y lo que se establece en el reino de los cielos, la tierra no puede alterarlo. No había más judíos, en Babilonia, cuando se tiró el edicto, de que se postraran, delante de la estatua, y porque solamente reclaman, y vamos a tener que comer los cielos, y dicen, que solamente sabrán, esa llave en negro, no se postraron, delante de la estatua, son otros judíos, qué pasó con ellos, qué pasó con los otros judíos, que estaban ahí también cautivos, se postraron, se postraron, hay un dilema, hay una batalla, el diablo quiere que tú te postres, Satanás quiere que tú te postres, y va a buscar las herramientas, las altimañas necesarias, para que tú te postres, pero dile a alguien, aunque me dan, si me grabo en el fuego, en el oro del fuego, yo no me voy a postrar, delante de las imágenes del diablo, yo voy a volar a la vida, aunque me cueste la vida, aunque me mate, aunque me persiga, alguien está definido aquí, aleluya, de parte de quien es tu reino, ¡Aleluya! 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 Ahora mismo nosotros estamos, en la libertad de culto, y tenemos la capacidad, de venir a jueves, glorivos, y danzar, y profetizar, para llegar al momento, que el sistema, que nos oprime, nos querrá, limitar tanto, en la moración, que Satanás te quiere limitar, en la moración, por eso no quiere, que tú digas, aleluya, en lo oculto, por eso, te pones la batalla, en la mente, en jure de gloria, y te dicen, no adores, quédate callado, no abras tu boca, aleluya, quédate ahí, como una moña, como un inquieto, como una vela, alabanza, quieto, hay poderes, Jesús está ahora, porque él quiere limitar, con la alabanza, alabanza, hay poderes, Jesús está ahora, por quien entendió su diseño, quien entendió alabanza, su propósito en la vida, aunque te amagas, te pierdes malos, y te veas la boca abierta, tú vas a morar a Dios, aunque sientas que te mueras, aunque sientas que no te demasas, alabanza, alguien tiene que alabar a Dios, en este lugar, gloria a Jesús, sientas que no te demasas, yo siento a Dios aquí, yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento, no, no me da esa cosa, porque yo digo que siento a Dios, al poder Jesús está ahora, siéntelo, porque lo siento de verdad, no queda llenado requisito, de predicadores, si te vas a acudir, que sea la alusión excluida, no la manipulada, si tú naciste de parte de Dios, prepárate a sufrir, si tú naciste de parte de Dios, prepárate que te van a traicionar, si tú naciste de parte de Dios, prepárate, que te van a levantar calumnias, como nunca antes he visto, si tú naciste de parte del Señor, en esta tierra, prepárate a que el infierno, te visite de madrugada, y te digas, y sigas predicando, te voy a matar a tu familia, y yo, alabanza, si tú naciste de parte de Dios, alabanza, tú vas a llegar a los lugares, y vas a decir con mucho amor, Dios te bendiga, las pavetitos en este hogar, en este lugar, y la gente va a pensar, que tú hiciste una maldición, fue, es que son incrédulos, es que no quieren saber de Dios, es que odian el reino de los cielos, yo no sé si tú entiendes, pero hay gente que no tiene coro, con Dios, pero hay gente que le moleste tu culto, pero hay gente que mira burrido, cuando te vea prendido. ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! se aproxima a persecución, como nunca antes visto, para el pueblo del Señor, en la tierra. Los que están en buen tiempo, en cuanto a mí, en el evangelio, aparentando ser algo que no son, no van a aguantar la batalla. ¡Ama, Sama! Yo siento que estoy profetizando aquí. ¡Aleluya! Siento que el cielo se abrió en revelación aquí. ¡Aleluya! ¡Alabándose! Se va a saber si los cabellos duros tuyos, alabándose, son de corazón o obligados, porque tú le impusas un hombre, porque el que tiene los cabellos malos, alabándose por amor a Dios. Cuando otro viene, le indica a criticar los cabellos, se queda callado y dice, yo tengo mi identidad, eso a mí no me mueve. Hay papá de eso que está ahora, el que tiene identidad sabe quién es, el que tiene identidad sabe que ese hebreo es una tierra de ejibucios. Aparentemente estamos sufriendo, pero no estamos sufriendo ni la cuarta parte que sufrieron los antiguos. Esta gente fueron lacerados, fueron maltratados, fueron alabanza, fueron con el trecho. Esta gente no tenía ropa armada ni zapatos de 2.000 dólares. ¡Ay, pobre Jesús! Lo que pasa es que muchas veces clasificamos que el hombre de Dios está bendecido por cómo se ve por fuera. Hay pobre Jesús en esta hora, por esta gente estaban ultra mega bendecidos. Y andaba con pieles de camello, andaba con pieles de oveja, avanzaba, andaba con pieles de cabrito. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios se está llamando Un pueblo al conocimiento Dios se está llamando Un pueblo a la revelación bíblica El pueblo de Israel No se perdió porque le faltó Lengua, ni manifestación, ni milagro Sino por falta de conocimiento Y me decía el profeta aquí que en Israel Israel es un país Donde la unción geruna de Jehová Reposa Y era tanta la unción en la antigüedad Que los montes de Israel todos Umeaban, umeaban solos Y se prendían en llamas Porque la unción estaba sobre ellos Pero sabe que dice Dios Que mi pueblo se perdió Por falta de conocimiento La gente que no conoce Dios se va a perder Por falta de conocimiento Porque si yo entendiera la gracia Que vivimos hoy en día Todos vendrían a levantar Dios Pero sabe que aquí esa cristiana No depende de nosotros Depende de Dios Aquí no se va a salvar Quien tú quieres que te salve Quien no quiere que se salve Aquí se va a salvar Quien Dios diga que se salva Porque Cristo dice En Juan Alabanza 144 Nadie puede venir a mí A menos que el pobre que me envió No me traje Quien trae la gente No es el hombre Quien trae la gente No es solo el mecanismo O la plataforma Las luces Los escenarios lindos y preciosos Que pongamos Lo que trae la gente Es el espíritu de Dios Que comienza con el corazón Al comer del corazón Y le dicen Tienes que coger para la iglesia No te mueras Sin alabanza Sin aceptar Cristo No hay pobreza En esta hora Aquella gente que está afuera Que Dios no lo deja dormir Y le dicen Te va a morir en el mundo Te va a morir en Egipto Coge para la iglesia Te la vamos Y conviértete Y por eso la iglesia Ha salido para la calle Para decirle A los amigos Que aunque ellos están en ignorancia Dios quiere Abrir su coeficiente Intelectual y espiritual Y que usted entienda Que usted hace vivo Que usted entienda Que vino la tierra Que usted entienda Cuál es su propósito En la vida Dios quiere revelarte Tu diseño eterno Para que tú camines En él en la tierra Cuando alguien sabe Quién es Es imparable E inabastable El sistema demoníaco Alabanza Y aunque comete errores Porque aquí cometemos errores Aunque comete errores Alabanza A alguien en el piso Dice Aquí yo no me muero Ya me voy a levantar Y la misma gracia La misma misericordia De Jehová Lo restaura Y lo lleva Al propósito Póngase de pie Esta linda tarde Levanta sus manos El cielo Padre gracias Padre gracias Señor Mío de mi vida Hermano mío de mi vida Hermano mío de mi alma Te lo digo Con el corazón abierto Este mundo No es tu mundo Esta tierra No es tu tierra Este sistema Que nos regula Y nos impera No es nuestra tierra Varón Hay gente Que se está Acotumbrando A la tierra Del proceso Porque piensan Que la tierra Del proceso Es la tierra Prometida El lugar Que tú te encuentras No es la tierra Prometida Ahora es que Falta caminar Ahora es que Falta alabanza Para vencer Ahora es que Falta Aleluya Pasar trabajo Por la fe Que te reclutaron Dentro Alabanza Ciertamente Hay un día Para llevarte La tierra Prometida Mira la gente Cómo se distrae Cualquier por cada minuta Lo desconecta Levanta su mano Y se de su sombra Y no lo abra Padre Gracias Señor Yo quiero una por ti Princesa No nació En por ti Levanta tus manos Al cielo Cera tus ojos Padre En el nombre de Jesús Mira tu Hijo Señor De mi vida Te pido por ella Para que La verdadera identidad De ella Nunca se apague Nunca se opaque La identidad Que Dios te dio Mientras más te oprimen Entonces tu mamas Te multiplicas La identidad Que tú tienes dentro Mientras más cambialas Te dan Entonces más tú brillas Mientras más te machacan Y me dice Mami En el lugar de prensa En el lugar de proceso En el lugar donde Dios Saca tu potencial En lo más profundo De tu ser Ahí A la mano Ve a la maldición Que quiere maldecir Tu familia Deja ya mi pueblo Para que le celebre Fiesta en el desierto En el nombre de Jesús Ven a saber Que el diablo Va a pensar Que te mató Cuál amas Sama La niña no se va a morir Ella solamente va a dormir Sama porque en medio del sueño Y no más te va a dar una revelación Y no más te va a dar una revelación Cuando te despierta en el sueño En el lugar donde Dios Se cumpla Tu propósito En la tierra Yo quiero hablar por ti Profeta De la gorra blanca Deja morar por ti ¿Por qué te ríes? ¿Tú sabes quién tú eres? ¿Tú sabes quién tú eres? Mírame Mírame a los ojos ¿Tú sabes quién tú eres? ¿Quién tú eres? Eso es un nombre Que cualquier otro Lo puede tener Tú no sabes quién tú eres Si tú supieras quién tú eres Estuvieras en otra condición Y otra mentalidad Si tú supieras quién tú eres Estuvieras haciéndole guerra al diablo Si tú supieras quién tú eres No tuvieras esa risa en tu cara Porque hay dos poderes Que están en serio contigo Se llama el reino de la tiniebla Y el reino de la luz Los dos también en serio contigo Y yo te vengo a decir Que si dentro de ti Tú naciste de parte de Dios Y eres un estuérmico de parte del cielo Y yo no soy capaz de matarte Que tú por cuatro días Cubriendo gusano Para que después que tengas gusano Tú reconozca Que eres sin Cristo Jesús Y cuando reconozca eso Escucha la voz que te dice Sal fuera Hay una persecución No de parte del diablo Solamente en contra de tu vida Dios te está percibiendo La presencia de Dios Está reclamando Una profecía Que hay dentro de tu espíritu Y los recuerdos que el diablo Te quiere poner encima ¿De qué te ríe demonio? ¿De qué te ríe? Dios, tú sabes quién yo soy Tú sabes quién yo soy Yo sé quién tú eres Pero sabes cuál es el dilema Y voy a hablar Con el alma Que le vieron a ese cuerpo Oficialmente No contigo Sino con él Yo te voy a decir Quién tú eres Porque yo sé quién soy El cielo Te va a quebrar Y vas a llorar lágrimas de sangre Porque Satanás quiere Que tú seas Satanita Satanás quiere Que tú consultes gente Si no te doblegas Delante del Padre De aquí a tres meses Y te darás cuenta Si yo hablo de parte de Dios O es mi emoción Que me está invadiendo ahora De aquí a tres meses Si no te alineas Con Jehová Te va a pasar algo Hasta el magnitud Que vas a llorar lágrimas de sangre Jehová no está jugando contigo Te lo estoy diciendo Y donde quiera que yo esté Yo quiero que me llamen Y me digan Baró Pasando tres meses A ver si vete ahora Que tienes tiempo Porque tú crees Que te va a burlar de Dios Y que no puede ser burlado Lo que tú siempre Eso no va a recosechar Si siempre te para acá Y para tu satanismo Y para tu rugería Y para tu reguárdico Y cosas raras De ello Va a recosecer el proceso Que te viene de aquí a tres meses Mas si te humillas tu corazón Y reconoces Y te retractas de tu maldad Y tu pecado Dios va a tendrá misericordia De tu alma Mira Te alineas con el Padre hoy Si o no Gloria a Dios Dime ¿Cómo es? Si Quieras tu guimbalencia Que tienes por dentro Entonces Te estoy diciendo Que Dios va a revera Hay gente como que Hay gente que cree Que uno está jugando aquí Lo que nos sacan del satanismo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos sacan del satanismo? 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 y corazón también, quítate todo quítate la gorra un momento si puede, eres tan amable mírame lo que está pasando aquí no es carnal es espiritual, por lo tanto la repercusión que vendrá no será carnal será espiritual Satanás ahora mismo está molesto porque tú te quitaste su reguardo y tu reguardo va para adelante, va a ser la palabra y la Biblia y va a ser la opción del Espíritu Santo vivir en tu vida porque ver Satanás Dios va a poder librarte pero de Dios va a quien te libra la gente cree que su solución está en reguardo y el saciago vinibini y siete baños y nace con la cora de bacalao siete veces y aquí mis amados Dios estamos viendo maldiciones en Mendoza porque hay gente que le pertenecen a Dios aunque tú lo veas en el pecado aunque tú lo veas en la balsa envuelto en la droga lo que pasa es que son alabanza ignorantes y necesitan que alguien le hable levanta tus manos al cielo sensuales y différentes que la muerte no no ni pas lo que pasa nos levanta tus manos al cielo las dos y repite conmigo Señor en esta hora yo me humillo ante tu presencia y te pido en el nombre de Jesús que toda maldición que yo me fragué consciente o inconscientemente salga para afuera en el nombre de Jesús yo renuncio a todo reguardo del diablo que yo he hecho a todo pacto satánico consciente o inconscientemente ahora y recibo el reino de los cielos seré un hombre de Dios con diversiones eternas que conoceré los demonios a distancia y veré ángeles peleando por mi alma ahora 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 todo señorío bendible de muchos, se rompe ahora en el nombre de Jesús. mas ahora señor, ahí esta la fiesta es el ay ahora señor solo ahí está más adoración más en el nombre de jesús ahora en el nombre de jesús mirame con el evangelio en serio si no te te va a matar dios te estoy diciendo que yo voy a estar en serio contigo tú pasaste ahora de muerte a vida, cogerlo en serio y no te vuelvas a poner esa basura del diablo que tenía fuerza porque si te la pones de nuevo, tu estado será peor que el primero coger el evangelio en serio porque yo voy a estar en serio contigo dame un abrazo a ese hombre alguien más se quiera convertir a Cristo alguien más se quiera convertir al Señor alguien más quiere reconocer quién es a ti te gustaría saber quién tú eres, profeta, mírame te gustaría saber quién tú eres y vivir por vivir, no vivir por una vida monótona en lo mismo, todos los días tú no estás cansado de lo mismo no, gloria directos y tú baras, te gustaría saber quién tú eres usted gustaría saber quién tú eres ¿Quién habla creol? ¿Quién habla creol? ¿Quién habla creol? ¿Quién habla creol? Ok mírame Bonche te está llamando oíte mírame Bonche te está llamando papá Bonche quiere que tú le silbas amén a su nombre Padre gracias déjeme orar por usted levante sus manos al cielo las dos por favor una mujer que retreta con él por favor adiós Padre Espíritu Santo transfórmala desde dentro hacia afuera Señor que ella misma no se conozca en la estrella que tu gracia sea sobre ella y que tú nunca la abandones en esta tierra mi Jesús que todo espíritu inmundo que le hace la guerra se ha debilitado a su vida y su espíritu se ha fortalecido por tu espíritu y que tu gloria caiga sobre ella ahora Señor su placer más más en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en la sangre por el poder de la palabra Señor tú conoces su corazón tú conoces su alma en el nombre de Jesús pas de Honduras menos bio A su nombre Dios le bendiga ¿Quieren a Cristo usted? De verdad de corazón Eso es para acá ¿Quién es el otro que se quedó? Sí ¿Quién es el otro que se quedó? 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 Cienes su sonido, no lo hablan Repita conmigo Señor Te pido por amor a ti mismo Que lo que yo voy a decir ahora Sea sellado como un edicto real Indiolable e inquebrantable Ahora yo renuncio al infierno y a los demonios Y te pido que santifique mi alma Y me ayudes a no morir en Egipto Sálvame Sálvame Restáurame Tócame Ahora En el nombre de Jesús Más Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Señor Bendice esta juventud Guárdalo, protégelo Miren Vayan a la iglesia Amén Vayan a la iglesia y cogen el evangelio en serio Amén A su nombre Dios le bendiga Dios le bendiga más Amado Hombres de fe en un mundo de incrédulos Fuiste llamado para creerle a Dios Aún en los peores terrenos de la vida Dios cuenta contigo en la tierra Así que que los procesos Aleluya No provoquen de que tú manifiestes la incredulidad Sino que si la fe genuina está en ti Manifiesta de que realmente tú eres del cielo Amén Así que te amo En el amor de Cristo Jesús Ora mucho por mi alma Y dile al Señor Que no me abandone nunca en esta tierra Dios le bendiga y Dios le guarde Amén Amén